Luchemos por ser nuestra mejor versión. Por diferenciarnos del resto y dejar nuestra huella. Aprendamos del pasado para crear un nuevo mañana. Derribemos barreras y no dejemos pasar la oportunidad de expresarnos tal y como somos. Cambiemos las reglas del juego. Cambiemos de tema. Cambiemos vidas. Pues solo veremos resultados cuando lo arriesgamos todo para demostrar quiénes realmente somos.